Esta cumbia que les canto, no la quiero dedicar A la página de Facebook, puro saca de casar Yo soy de Nero, Río Grande, donde me gusta pasear Con todos mis camaradas, que son bien a todo dar Ya me voy para Jerez, saben sus artesanías Las más bellas que hay ahí, son sus mujeres bonitas Allá por Villa de Tos, ya me esperan con tequila Después allá en Juanaldama, luego paso Juchipila A lo que sigo, un saludo ahí para los creadores de la página Puro Zacatecas AX Ahí para mi compa DJ Checo, DJ Spider Y también para los DJs 93, DJ Nunca, DJ Tito y DJ Alfonsín ¡Échale primo! El Kiwi, Tecifres, Nillo, tienen muchos coleaderos Loreto y Valparaíso, Luis Semoya y Aposol Desde el Cerro de la Bufa, diviso mis Zacatecas Recuerdo toda su gente, tan hermosa y tan fiestera Sombrerete, Inglante, Nango, Tepe, Chitlán, Tepe, Tongo Guilla, González, Ortega Grande y Concepción del Oro, Atolinga y Calera Pescador y Mazapil, Peta, Grande y Tacoso Juan Anufe y Guanusco Un saludote para toda la raza de Zacatecas, primo Y bailando sabrosito con mi alguien la norteña Esta cumbia que les canto, yo la quiero dedicar Pa' la página de Facebook, puro Zacatecas Miguel Auzanote, Escobedo, Bautemo, Villa García Gloria de Ángeles, Morelos Y cañitas de Felipe, Sombrerete y Clatenango Pepe, Chitlán, Pepe, Tongo Guilla, González, Ortega También Concepción del Oro Ya me voy pa'l otro lado Regresaré un día muy pronto A mi lindo Zacatecas Que yo extraño y tanto adoro Y ya se va, primo Y puro Zacatecas Paso ya